La vida es ciencia en COPE, Canarias. Nueve y treinta y nueve minutos en nuestro espacio de ciencia y de Martínez. Buenos días. Buenos días. Hablamos hoy de amebas come cerebros. La verdad que suena fatal, ¿eh? Sí, además, amebas come cerebros que se puede decir que llevan conviviendo con nosotros prácticamente toda la vida. Desde la época de los dinosaurios, o sea, fíjate si llevan años mayor, pero el problema es que si nos infectamos con ellas no tenemos solución. Y el contexto que le vamos a dar precisamente a esas amebas come cerebros es que conocíamos hace unos días que un surfista en Estados Unidos, después de estar practicando surf en una piscina de olas, moría precisamente por este tipo de amebas. Y justamente en el archipiélago, en el Instituto de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de la Universidad de La Laguna, tienen un laboratorio, tienen un grupo especializado en el estudio de estas amebas. Saludamos ya a Jacob Lorenzo Morales, que es profesor contratado doctor, precisamente en este Instituto de Enfermedades Tropicales y de Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna. Buenos días, Jacob. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, uno escucha esta noticia y piensa que incluso es de esta fake, ¿no? Que es una noticia falsa, pero de hecho ocurren este tipo de cosas. Sí, sí, esto ocurre cada vez más. La verdad es que hay más casos descritos. Y cuando pasan cosas tan curiosas como las que acaba de pasar hace un par de días con este surfista, en este parque acuático artificial, con estas hablas artificiales, pues obviamente sale más en prensa y llama más la atención. Claro, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo una ameba de estas características entra en nuestro cuerpo y termina matándonos? Vale, sí, te explico. Las amebas son los animales más simples que existen desde, como decían ustedes ahora en la introducción, desde la época de los dinosaurios, pues han estado con nosotros. ¿Qué ocurre? Ellas pueden vivir en cualquier tipo de ambiente, las tenemos en el agua, en el suelo, en el polo, y algunas de ellas han evolucionado de tal forma que tanto pueden vivir en el ambiente, como pueden causar patologías y colonizar nuestros tejidos. Pues dentro de ellas tenemos a esta ameba, la famosa, se llama Neglaria Fauleri, pero ya tiene este nombre y apellido de amebas con mi cerebro, que resulta que le encanta vivir en aguas y mientras más calentita es mejor. Hablamos de piscinas, de espadas, de lagos, que aquí no tenemos por suerte, pero por ejemplo en Estados Unidos se suelen haber. ¿Qué pasa? Que cuando nos metemos en estos cuerpos de agua y hay amebas, estas amebas son capaces de emigrar por el epitelio olfatorio, llegan al cerebro, lo degradan, y en dos o tres días pues estamos muertos. Sí, además un poco lo que describe es que al final estamos todos expuestos a este riesgo, porque en época de calor, en época de verano, ¿quién no se mete en una piscina? ¿Quién no va a un spa o sitios parecidos? Pues sí, eso es lo que suele ocurrir. Lo peor es que al ser un patógeno poco conocido, de los que hay pocos casos, pues no hay técnicas de diagnóstico y tampoco hay un tratamiento efectivo. Entonces cuando hay casos de infección, que gracias a que tenemos un sistema inmunológico que nos defiende de la mayoría de las infecciones, pues no hay muchos casos por ahora, pero cuando entra la ameba es imposible pararla por el momento. Jacob, incluso desde Estados Unidos les han contactado un poco intentando buscar esta solución, ¿no?, a esta ameba que no nos degrade de esta forma. Sí, sí. Bueno, nosotros a nivel internacional somos un laboratorio puntero en búsqueda de nuevos tratamientos frente a amebas de vida libre. Entonces siempre se nos suele tener en cuenta a nivel nacional y también internacional para buscar tratamientos, y en ello estamos, pero la verdad es que es un asunto bastante largo. Jacob, ¿qué mata a las amebas? Pues por ahora no encontramos nada. Estamos ahí buscando, tenemos algunas moléculas que son un poquito efectivas y lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, lo que hicimos el año pasado, porque hubo muchos casos, hubo bastantes casos en Estados Unidos, fue combinar las drogas más efectivas que existen. De hecho, ya hay una empresa en Florida que es la única que la sintetiza de forma gratuita. Lo hemos combinado con frío, porque a estas amebas como el cerebro lo que sí no les gusta es el frío. Les encantan esas temperaturas a 37, 40 grados, pero el frío no les gusta y consigues pararla un poquillo cuando está infectando al paciente. O sea, pero una vez entra, en este caso, que entró por la nariz, se supone. Sí. Una vez entra en la nariz, no hay quien la pare. No. Sigue caminando hasta el cerebro y acabo contigo. Sí. Qué horror, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Y no hay nada que le puedas poner para matarla. Por ahora no. Digo, nosotros tenemos algunas cosillas que estamos empezando a aplicar. De hecho, las aplicamos el año pasado en Estados Unidos y funcionan, pero vamos, todavía estamos en ensayos preliminares porque... Jacob, ¿y cómo trabajan ustedes con ellas? Porque después de conocer esto, tomando todas las medidas de precaución oportunas, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Tenemos en el Instituto de Enfermedades Tropicales tenemos un laboratorio de bioseguridad de nivel 3, donde tratamos todo este tipo de muestras. También cuando tenemos los simulacros de ébola, que todavía no hemos tenido alertas desde hace bastante tiempo, pues también manipulamos ese tipo de muestras aquí. Entonces tenemos esas facilidades de alta seguridad biológica donde trabajamos con ellas. Ahí las amebas hacen de las suyas también en otras partes del cuerpo y tenemos entendido que, por ejemplo, quien usa lentillas se pueden depositar en esas lentillas y al ponernos en el ojo, pues irnos un poco tallando un agujerito, ¿no? Hasta incluso dejarnos ciegos. Sí, ese es otro tipo de amebas, se llama cantamebas, y no sabemos por qué les encanta el material de las lentas de contacto. Se adhieren a ellas al estar en el agua y en el suelo. Hay mucha gente que, la mayoría de los usuarios, nos lavamos las manos con el agua del grifo y luego tocamos la lentilla, y si tenemos la mala suerte de que en esa agua del grifo hay una ameba, pues se va a fijar a la lentilla y ponernos la lentilla en el ojo, en la córnea, que es la parte transparente del ojo, la ameba se fija y empieza a comer y hacer estas úlceras, estos agujeros, que si no diagnosticamos a tiempo, pues pueden acabar en ceguea. Incluso hemos tenido casos en los que hemos tenido que hacer enuclación del ojo. ¿Y ahí se puede hacer algo, Jacob? ¿Una vez que entran en contacto con el ojo, ¿hay manera de sacarlas o algo parecido? Pues de nuevo, si lo diagnosticamos de forma temprana, que la verdad es que tenemos unos oftalmólogos muy buenos en trabajar con... Sí, sí, Jacob. Sí, sí, sí. La verdad es que de eso sí rompe una lanza por el servicio de oftalmología que tenemos en el Servicio de Tenerife de Salud. Tenemos oftalmólogos muy buenos que suelen trabajar con nosotros cuando sospechan de este tipo de casos, y si diagnosticamos a tiempo, pues sí tenemos algunos productos ya que funcionan. De hecho, hacemos tratamientos personalizados a los pacientes y hemos tenido bastante suerte. Por suerte o por desgracia, Canarias es una zona en la que hay muchas amebas de este tipo. Jacob, pues animo en esas investigaciones, porque como consigues algo que mate la ameba, vas camino de premio Nobel. O sea que mira a ver cómo consigues ahí dar con la dosis que mata a las dichosas amebas estas. Un abrazo, Jacob. Y enhorabuena por el trabajo que están haciendo. Un abrazo. Muchísimas gracias por ti.